Segundo capítulo de la serie que es de la vida D, lugar donde aprovechamos para traer al presente jugadores o técnicos que hayan pasado por Racing. Bienvenidos a todos, pónganse cómodos, que hoy vamos con un campeón del 2001. El apellido Pesutti está bien identificado con Racing. Gastón empezó en el club desde chico y no fue hasta el 97 que pudo debutar. En el 95 ganó la Copa del Mundo en el Mundial Sub-20. En 2002 estuvo a punto de irse a jugar al DIM colombiano, pero Mostaza le recomendó que no lo hiciera. ¿El resultado? Pesutti se terminó yendo a Lanús. Luego pasaría por deportes Concepción de Chile, Instituto, El Oviedo Español, Atlético de Rafaela y Gimnasia de Jujuy antes de recaer en Atlético Nacional. En el conjunto colombiano fue una pieza muy importante para ganar títulos, pero por lesiones no se le renovó el contrato. Pero decide retirarse en 2013 después de su paso por central, club que no le satisfacía a nivel emocional, según palabras de su mujer. Actualmente trabaja como panelista para ESPN Colombia. Y es con Gastón con quien tuve la posibilidad de hacer una nota que viene a continuación. No sin antes recordarles que pueden darle un like a este video, suscribirse al canal de Racing Maníacos, activar la campanita. Así que, sin más vueltas, vamos con la nota. Muy bien, bienvenidos a todos al segundo capítulo de esta sección para el canal de Racing Maníacos. Mi nombre es Iván y estamos acá con un ex arquero de Racing, un tipo con mucha personalidad, con Gastón Pesutti. Gastón, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Muy contento de tenerte acá en la sección. Y sos, como dije, un arquero. Eres arquero, perdón. Estuviste en una época complicada para el hincha de Racing, tal vez para los más chicos, si no lo saben. Vos estás en Racing desde más o menos 92, 93. Y viviste un progreso en el cual el hincha de Racing ha vivido de una manera complicada. ¿Cómo se vivía, tanto desde la parte del hincha que sos vos, como la parte del jugador? A ver, uno cuando empieza a escalar en las divisiones menores, empieza a perder ese fanatismo de hincha, porque es incompatible con el jugador de fútbol. Vos, obviamente, la pasión la seguís teniendo, pero hay cosas que te vas alejando porque es necesario que te alejes. No podés estar adentro de la cancha a jugar 95 minutos como hincha. Tenés que pensar las cosas como jugador, analizarlas de otra manera, si no te saldría muy mal. Obviamente que el ser hincha, socio y jugador, a veces las cosas te duelen más. Eso es claro, pero en los momentos de juego es inevitable no dejarlo. Es imprescindible no dejarlo de lado. En cuanto a lo que era social, se sufría mucho, se sufría mucho porque, como te digo, yo lo sufría como jugador y a su vez también veía como mi familia sufría este proceso, puntualmente mi viejo, que es hincha fanático, enfermo de Racing, y bueno, te dolían esas cosas, ¿no? Ya, como te digo, en lo social lo que te jodía era que cuando vos mencionabas Racing fuera de lo que era el ámbito laboral, la única palabra es un quiloco. No había otro adjetivo calificativo para demostrar lo que era el club. Realmente eso sí, como hincha te dolía. Uno realmente tiene poco margen de maniobra cuando estás del otro lado, pero sí hemos hecho cosas como jugadores de fútbol y aceptado como hinchas que quizás en otra situación no se hubiesen aceptado. como por ejemplo, no sé, hacer pretemporadas en hoteles que no están a la altura de Racing, tener movilidad hacia los entrenamientos que tampoco estaban a la altura de una institución con el prestigio de Racing. y como siempre contamos los de esa época, de hacer un viaje medio relámpago a Chile a jugar un partido amistoso para que el taller que cobraba el equipo o la institución, lejos de ser un premio, era para arreglar o comprar una caldera nueva para nosotros darnos el lujo, entre comillas, de bañarnos con agua caliente en épocas frías. Entonces esas cosas sí, quizás cuando vos las pensás pura y exclusivamente como jugador de fútbol, decir no, esto es algo que no nos copeta, que lo arregla el dirigente. Nosotros no tenemos por qué arriesgar el físico o correr riesgos de no llegar bien a un partido del campeonato que en esa época no estábamos tan holgados como para regalar puntos o competir dando ventaja. Bueno, como te digo, se lo tirás al dirigente, pero bueno, nosotros aceptábamos porque era un grupo comandado por Gustavo Costas, que ya todos sabrán, los más jóvenes y los no tanto, lo que representaba y representó para la institución, y con otro grupo de jugadores es que si bien no eran hinchas, se fueron haciendo de a poquito porque entendían lo que representa Racing no solo para hincha de Racing, sino para el ambiente futbolero. Entonces terminaban accediendo y yéndose de la institución con un cariño que obviamente no tomaban dimensión en el momento de haber aceptado jugar. Hubo una nota, dejame ver, a ver si tengo la citación textual, que dice Blanquicelester hizo muy bien a Racing, ¿puede ser? Sí, pero yo no dije Blanquicelester, yo dije Fernando Marín. Hubo dos etapas de Blanquicelester, cuando entraron Fernando Marín y de Tomaso, que obviamente todo es discutible y esto es de gustos y razonamiento, yo creo que en ese momento fue la salvación para Racing, porque nadie quería agarrar y no es que nadie quería agarrar, no había salida para Racing, como dijo la señora Ripoll en su momento, Racing había desaparecido, entonces yo valoro que una empresa comandada por un hincha de Racing se haya puesto al frente de una institución, porque lo pienso desde el lado no solo de hincha, sino del trabajador, había muchos chicos que perdíamos la posibilidad de jugar fútbol y quedábamos sin trabajo, ni hablar de los empleados del club, porque todo esto siempre se magnifica o mejor dicho se ve solo por los jugadores y atrás de los jugadores hay una maquinaria infernal que tiene que funcionar para que el jugador también tenga las cosas en orden para poder representar a mi institución, en este caso Racing. Entonces yo lo que dije, que puede ser que haya dicho Blanquiceleste, pero seguramente si dije Blanquiceleste lo habré aclarado porque siempre digo lo mismo, yo creo que en el momento que entra Blanquiceleste inicial con Fernando Marín, de Tomaso y demás, creo que fue algo muy bueno para la institución porque la pudo normalizar, nosotros pudimos volver a trabajar con tranquilidad, pudimos armar una vida normal sabiendo que del 5 al 10 cobrabas tu salario y no tenías que salir a pedir plata a tu familia para pagar las cuentas de tu casa como pasó mucho tiempo atrás y después hubo una, bueno ni hablar de que al año se consigue un campeonato después de 35 años, o sea que por eso digo que es todo discutible, yo creo que en el momento que estaba viviendo Racing Blanquiceleste fue una opción, fue la mejor opción que se pudo tener y fue el inicio de una reconstrucción, que se hicieron cosas mal, si se hicieron cosas mal seguramente, sobre todo cuando se va Fernando Marín y queda en cabeza de Tomaso, Fernando de Tomaso, que creo que es otra etapa de Blanquiceleste, no recuerdo que se haya cambiado el nombre, por eso quizás globalicé en Blanquiceleste, pero yo tengo mi pensamiento respetable, y no quiere decir que eso sea la gran verdad, de que cuando entró Fernando Marín con su grupo de trabajo, con su grupo inversor y Blanquiceleste, la hizo muy bien la institución, más allá de todo lo que se piensa en el ambiente del fútbol, que las empresas no van de la mano con lo social, cosa que tampoco estoy de acuerdo, creo que se pueden hacer asociaciones entre lo que es el negocio del fútbol y las asociaciones sin fines de lucro, y de hecho lo vemos hoy en el fútbol un poquito enmascarado, pero lo vemos, en muchas instituciones. Sí, 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 yo quería tocar este tema porque creo que es algo que siempre... Aprender la luz. Ahí está. Ahí estamos. No, yo te decía que quería tocar este tema porque creo que es algo que hay un ida y vuelta tanto de un lado como del otro en el lincha de Racing, y obviamente, o sea, como dijiste, toda opinión es respetable, cada uno tiene su opinión, siempre va a tener un porqué la opinión. Y bueno, quería saber esto que vos habías dicho, y tocaste el tema del título, vos en otra nota dijiste, Mostaza era uno de nosotros, era un motivador nato, pero que si tenía que ponerlos juntos los ponía. Bueno, ¿cuánto de este título fue parte de Mostaza con esta motivación? ¿Y cuánto tal vez con el hecho de estar cortito y hasta acá sí y más no? Es fundamental. No sé cómo cuantificarlo, sería quizás egoísta en ponerle un número porque una parte no puede funcionar sin la otra, o sea, el Mostaza no podía funcionar sin los jugadores y a la inversa lo mismo. Lo que yo siempre dije de ese mandato, de ese proceso de Mostaza, es que teníamos las libertades de decir y de opinar libremente, que Mostaza escuchaba mucho, que hemos compartido muchas cosas fuera de lo que era un vestuario, no sé, por ejemplo, nos sentábamos en una sobremesa, en una concentración o en una pretemporada y hemos compartido desde una botella de vino hasta anécdotas, algunas que se pueden contar y otras que no, y éramos uno más. Ahora, al otro día, cuando vos te mandabas una cagada y era el primero que te ponía las cosas, te marcaba el camino y es, por eso digo, es muy difícil cuantificar. Yo creo que el talento que es necesario para cualquier jugador de fútbol, el esfuerzo, pero si no hay una directriz clara, si no hay pautas claras de trabajo o normas claras de trabajo, es imposible, es imposible que se lleven a cabo o que se realicen los objetivos. Bueno, creo que con Mostaza se dio una comunión, una convivencia, Mostaza y su cuerpo técnico, ¿no? Porque el polaco fue parte fundamental, el profe era una parte muy, 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 pero demasiado clave en lo que era el cuerpo técnico de Mostaza porque era un nexo mucho más cercano con nosotros, muy abierto también, entonces no sé cuánto, pero sí se dio una convivencia que era muy linda y nosotros, recuerdo, concentrábamos dos noches antes, cosa que a veces se hacía duro, pero se hacían llevaderas, se hacían llevaderas por esto que te digo, que nos daba ciertas libertades, no libertinajes, sino libertades para que uno pueda, no sé, una concentración tan estricta, obviamente todo dentro del hotel, pero sin zarparse, si me permitís el término, pero él sabía que había cosas que había que ceder y nosotros sabíamos que había líneas que no teníamos que traspedir. Sí, yo creo que es algo obvio, ¿no? El hecho de cierto libertinaje para cierta libertad. Libertad, sí. Cierta libertad para poder hacer unas cosas, pero obviamente con sus límites y en esto me quiero quedar con esto que vos dijiste de que era muy importante todo el cuerpo técnico, no solamente mostaza. Y si me permitís, lo quiero anclar a una persona que fue muy importante para Racing cuando estuvo, que vos hablaste muy bien de él, también en otra nota, si me permitís volver a citar otra frase tuya, que es de Diego Milito. Bueno, cuando empezó, siempre mostró cosas muy interesantes, era diferente al resto. Eso, preguntarte primero como jugador y segundo, ¿cómo lo viste con su rol dentro del club, pero fuera de las canchas? Bueno, ¿por qué era diferente? Quizás tenía una conducta con la misma edad de muchos de nosotros, Diego más chico que yo, tenía conductas que quizás hasta de alguien más grande en cuanto a su cuidado, a sus pensamientos, la vida que llevaba. Ya desde ese lado quizás era diferente, no tenía excesos. Diego nunca fue una persona de excesos, eso ya lo marcaba como diferente. Después, desde lo futbolístico puntualmente, vos veías que era un chico que no se había terminado de formar, pero que le ponía unas ganas y le ponía un empeño a las cualidades que tenía, que vos te dabas cuenta que en algún momento iba a romper el molde. O sea, eso es lo que a mí me pasaba. Yo, por ejemplo, no sé, he jugado muchos partidos en tercera con él, mucho más de lo que jugamos en primera, y yo sabía lo que me podía dar Diego desde un saque de arco. Y él quizás ya, no sé, son cosas que te iban conectando y decís, este entiende las cosas de otra forma. No sé, yo descolgaba un centro, por decir algo, y quería salir de contragolpe y yo sabía que si tenía dos delanteros, uno me iba a hacer el movimiento que pedía la jugada, y ese era Diego. Y esas cosas son las que a mí me dejaron en la retina o en la memoria de sus inicios. Después, obviamente, se terminó de formar, creo que ni siquiera se termina de formar en Racing, creo que es el versalto que él da al Genoa, y ahí es donde termina de pulir todas sus cualidades, más allá de que en Racing ya había mostrado algo, él creo que termina de entender un poquito más muchos de los conceptos y de pulir sus cualidades cuando hace el salto grande al fútbol europeo. Eso desde lo futbolístico. Desde su rol de manager, director deportivo, como lo quieran llamar, me parece que hizo un trabajo muy correcto, que profesionalizó un área del club, quizás no se había tomado muy en serio, en Racing por lo menos, y otras instituciones sí ya la venían haciendo. Y creo que sin haber tenido una charla posterior a que se haya ido, creo que quedaron muchas ideas por realizar. Porque en alguna de las charlas que tuve cuando él sí estaba en el puesto, él estaba muy inquieto en dar ese salto de calidad que creo que el club necesita en cuanto a organización y a instalaciones. Y bueno, creo que por diferencias que ya todos conocemos, se quedó él con las ganas de darle un poquito más y Racing se habrá quedado también con la falencia de haber dado ese salto. Yo creo que está a la vista, los resultados. No quiero meterme en ese tema porque hoy sos vos el protagonista, hoy sos vos la figura. Y haciendo un paralelismo con Milito, preguntarte si vos estuviste en algún momento cerca de trabajar en el club y si te gustaría, por supuesto, una vez capacitado, que esto también, si me permitís, voy a citar textualmente, que estar por ser hincha o por lo que quiera el club no lo haría, dijiste en algún momento. Sí, si estuve cerca, lo más cerca que estuve fue un llamado mostrando una posibilidad o un interés de Tete Quirós, preguntándome si quería trabajar en las divisiones inferiores como entrenador de arqueros. Esto fue, si no me equivoco, previo a la pandemia. Fue para… ya perdí un poquito el calendario. Creo que fue para diciembre del 2019, si no me equivoco. Yo estaba en Colombia con otras ideas y, bueno, no era el momento. Hablé con Miguel Gomis y también le agradecí, por lo menos, la intención, pero que no… que creía que no era el momento. Y eso fue la única vez que tuve algo, un acercamiento. Desde lo otro, nunca cierro las puertas a nada. Yo soy muy inquieto en prepararme, en hacer cursos, en leer. Todo lo que está dentro de mis posibilidades, tanto económicas como del tiempo, trato de hacerlo. Hoy, por ejemplo, me encanta que esté Rubén, que esté Claudio y con Rubén tengo una relación de hace muchos años y hablamos de muchas cosas y sigo aprendiendo. Y como lo hago con Rubén, lo hago con, no sé, con gente de Colombia, que esté en el mismo… en la misma posición, con ex presidentes de clubes de Colombia, que han hecho crecer a sus clubes en sus procesos. Y nada, uno sigue absorbiendo información. Después, el tiempo dirá si es o no es. Pero sí tengo muy claro que no le daría bien a Racing en que alguien esté en una posición, cualquiera sea, solo por ser hincha. Tiene que estar capacitado para cualquiera de los puestos que vaya a ocupar. Porque si no le estaría… le estaría haciendo… más allá del cariño, le estaría haciendo un mal a la institución, que quizás se queda estancada porque no tiene la… la… la experiencia. No sé si es la experiencia, porque hay muchas… hay muchas cosas que la… la experiencia la puedes ir haciendo en el camino. Pero… pero sí, quizás te estancás en un lugar porque no tenés las herramientas para salir de ese mismo lugar. Bueno, Bastón, muchísimas gracias por… por tu tiempo y por… por nada, por… por… por este espacio. Ha sido un verdadero placer para mí hablar con vos. Bueno, muchas gracias, Iván. Gracias por… por tenerme presente y… nada, siempre pensando… pensando… pensando lo mejor para… para Racing, en el presente y en el futuro. Muchísimas gracias y que sea lo mejor para vos en… en todos los ámbitos, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias. Buenas tardes, Gastón. Chau, chau.